El próximo miércoles 28 de septiembre se llevará adelante en la Facultad de Lenguas un coloquio internacional titulado Neomaterialismo, la vida humana y su lugar en el cosmos, con importantes disertantes invitados. Es un espacio interdisciplinario fundamentalmente destinado a todos aquellos ciudadanos que estén interesados en la temática de una nueva formulación de la materia, de la vida, de la vida humana, de la responsabilidad que tenemos sobre la vida en el planeta y sobre el medio ambiente y en ese sentido, tanto a los ciudadaníos en general, como a los especialistas, a los estudiantes de todas las facultades, a los profesores, a los investigadores. Samantha Frost es nuestra invitada internacional, ella viene de la Universidad de Illinois, es doctora en filosofía y directora de un programa de estudios biológicos y humanos y es autora de una obra reciente que, traducida al castellano, se titula Criaturas bioculturales hacia una nueva concepción de lo humano.